Pero hoy vamos a seguir en la serie Eclesiastes y vamos a hacerlo con la solemnidad que merece, así que vamos a pedir primero la bendición de Dios para su palabra. Padre, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Señor, gracias porque no paran de llegar visitas y almas sedientas de tu palabra que vienen deseando congregar aquí entre nosotros. Gracias porque estás cambiando hombres, mujeres, jóvenes, familias y lo estás haciendo tú porque es tu palabra por tu espíritu quien hace toda la obra. Y es lo que queremos, Señor, en esta mañana también, que sea tu palabra por tu espíritu la que trabaje en tu iglesia en el día de hoy. Que puedas usarme, Señor, en esta mañana como un instrumento de bendición para sus vidas y que podamos ser edificados a través de tu palabra. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones y que tu palabra sea una buena semilla que pueda dar fruto en nosotros. Y que tengamos convicción de lo que hoy aprendamos por tu espíritu y nos mueva a adorarte más, a obedecerte más, a exaltarte más. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, en el día de hoy y siguiendo con la serie en Ecclesiastes, me gustaría empezar con una frase. El autor, normalmente se buscan siempre teólogos, autores cristianos, pero en el día de hoy quiero empezar con una frase de Platón. Pero quiero que entiendan luego el porqué de esta frase. Platón, en una ocasión, dijo la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Platón se refería al hecho de que la injusticia, cuando más efectiva es, es cuando llega a convencer a todo el mundo que es buena, que es justa. Cuando se disfraza la injusticia y la maldad de justicia y de bondad. Y eso me hace pensar en nuestro mundo. Me hace pensar en el hecho de que la Biblia dice que no hay ningún hombre justo, ningún hombre bueno. Pero que si tú sales afuera y le preguntas a las personas si son buenas o malas personas. La mayoría de ellos te van a decir que ellos son buenos. Normalmente te dirán frases como no hay nadie perfecto, alguna cosita tengo, alguna mentirijilla he dicho. Pero si no han asesinado a nadie, no han hecho un genocidio o si no han atracado un banco, en el fondo se van a sentir que no son malos, que son buenos. Y ese es el colmo de la injusticia. El que a pesar de su injusticia, su pecado y su maldad, el hombre se cree y se considera justo y bueno. En un mundo donde incluso dice la escritura que llegaríamos a ver que a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Y esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Una sociedad donde el mayor problema de los hombres ante Dios es que no se consideran pecadores. Donde no consideran que hagan nada malo. Y cuando no hay reconocimiento de pecado, no hay necesidad de perdón. Y cuando no hay reconocimiento de pecado, no hay necesidad de un salvador. Entonces Cristo pasa a ser innecesario en este mundo. Porque este mundo no cree necesitar que nadie muera por sus pecados. Porque este mundo considera que no ha hecho nada tan grave. Y ese es el colmo de la injusticia. Que se disfraza de justicia. Que se cree buena en sí mismo. Y a partir de esto, me gustaría entrar en nuestros versículos de hoy. Para entender unas verdades importantes que Salomón nos va a explicar. El versículo 15 del capítulo 7 de Eclesiastes dice así. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia. Y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Mira cómo empieza nuestro texto de hoy. Salomón dice. En este mundo vano y pasajero. En el que Salomón recuerden que está analizando y estudiando todas las cosas. Salomón ha llegado a una conclusión importante. He visto que hay gente justa que perece haciendo las cosas bien. Y que hay gente impía que vive una larga vida haciendo las cosas mal. Mira qué frase tan desmotivadora de Salomón. Mira qué frase tan triste. Que puede llevar a algunos a pensar. Entonces, ¿de qué vale vivir bien? ¿De qué vale obedecer? ¿De qué vale hacer las cosas como Dios manda? Porque Salomón nos acaba de decir. ¿Sabéis que me he dado cuenta en este mundo? Que hay gente que vive obedeciendo a Dios y acaba mal. Pero hay gente que vive odiando a Dios y le va bien. Y así empieza Salomón la imagen de lo que hoy nos quiere plantear. Y eso es una realidad con la que los creyentes debemos convivir. Porque en algunas iglesias no sé quién enseña esto. Que en este mundo lo justo es que al creyente debería irle todo bien. Y al impío debería irle todo mal. Lo justo para nuestra perspectiva es que aquí al creyente le sobre el trabajo. Que tenga los mejores sueldos. Que nunca esté enfermo. Que nunca pase un problema. Que nunca pase una lucha familiar. Y el impío que pague por su pecado. En muchas congregaciones los mensajes que se lanzan desde los púlpitos son triunfalistas. Dios te va a dar esa empresa. Dios te va a dar sanidad. Dios te va a dar. Incluso oyes a personas decir. Mi Dios no deja que sus hijos lo pasen mal. Mi Dios no deja que sus hijos se enfermen. Mi Dios no deja que sus hijos tengan problemas económicos. Mi Dios no deja que sus hijos tengan luchas. Incluso esas iglesias llegan a pensar. Como los amigos de Job. Que si alguno dice ser creyente y pasa esas luchas. Es porque en el fondo esconde algún pecado. Y Dios lo está castigando. Pero no es lo que Salomón nos está diciendo. Lo que Salomón nos está diciendo es que yo tengo una cosa clara en todo el estudio y análisis que he hecho. Y es que hay gente que aunque viva para agradar a Dios acaba mal. Y hay gente que vive de espaldas a Dios. Oye le va todo bien. Hermano en ninguna parte de la Biblia nos enseña. Que por ser creyentes en esta vida todo nos va a ir bien. Y que al impío por odiar a Dios en esta vida le va a ir todo mal. Porque lo que dice Salomón. Yo puedo darte infinidad de ejemplos. Hay hombres que en China son creyentes. En un lugar de persecución. Y van a la cárcel. Y pierden trabajo. Y son golpeados. Hay gente que en la India está haciendo la obra de Dios. Predicando el Evangelio. Y acaban golpeados. Quemados. Azotados. Asesinados. Torturados. Y luego ves a gente como futbolistas de élite. Que se la pasan solamente en las fiestas. En la bebida. Y en los lujos. Odiando a Dios. Dándose a los placeres. A las mujeres. A los vicios. Y a la buena vida. Y no les va nada mal. Y ves a gente que aborrece a Dios. Y duerme entre millones. Y ves a gente que aborrece a Dios. Y tiene una mansión. La familia. Todas los mejores colegios. Ropa de marca. Los mejores coches. Y ves a creyentes que pasan necesidad en algunos países. Lo que Salomón dice es una realidad. En el tiempo de Salomón. Y en el nuestro. Hay justos que perecen en su justicia. Y hay impíos que alargan su vida en su perversidad. Y eso es chocante. Eso es chocante. Sobre todo en la mente de Salomón. Porque en aquel tiempo. Muchos consideraban como muchos hoy. Que si te iba bien. Dios estaba contento contigo. Y si te iba mal. Es que Dios estaba enfadado contigo. Cada vez que había una enfermedad. Tenía que haber un pecado. Recuerdan esa vez que aparece un ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús. ¿Quién pecó? Él o sus padres para que sea ciego. ¿Qué dijo Jesús? Ni él. Ni sus padres. Ni él. Ni sus padres. Pero así piensan muchos también hoy. Pastor. Estoy embarazada. Ay. Qué bueno. Ay. Pastor. Me han dicho que el niño viene con síndrome de Down. Y hay alguno parece como los discípulos de Jesús. ¿Quién pecó? El padre o la madre. Para que el niño venga así. Wow. Hasta hoy la gente actúa de la misma manera. Hasta hoy. Despiden a uno del trabajo. Y la gente lo mismo. ¿Quién pecó? Seguro que Dios los está disciplinando por algo. Hasta hoy la gente es así. Pero no es la realidad de las Escrituras. En ninguna parte el Señor dice que por creer nos pone una alfombra roja y nos meten una burbuja intocables de todo problema y de todo mal. Y tener el pensamiento ese puede llevar a quejas contra Dios. Mira lo que le pasó a un salmista. El Salmo 73 nos enseña que no debemos medir las cosas con los ojos en esta tierra. Mira lo que le pasó a Asaf. En los versos 3 y 4 dice. Porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Asaf tuvo envidia al ver que la prosperidad de los impíos. Mira lo que dice. No hay dolores en su muerte. Su cuerpo es robusto. En pocas palabras. Le va todo bien. Están sanos. Los mejores médicos. La mejor vida. ¿Y qué tuvo Asaf? Envidia. Envidia. En el versículo 3 y 14. Llega al corazón de Asaf un sentimiento muy triste. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Mira lo que Asaf está diciendo. Entonces no ha valido la pena vivir en santidad. Porque a mí cada mañana me llega un azote. Asaf estaría pasando por un momento difícil. Asaf estaría pasando por un momento complicado. Pero mira lo que hace Asaf en su corazón. Mira qué peligro. En vano he guardado puro mi corazón. Mira cómo me va la vida. Hermano. Eso le puede pasar a cualquier persona. Cualquier persona que empieza a mirar solo la prosperidad de los impíos. Cualquier persona que empieza a mirar solo cómo le va la vida al malvado que odia a Dios. Puede llegar a caer en el mismo sentimiento de Asaf. Y llegar a decir. No vale la pena entonces obedecer a Dios. Mira cómo estoy. El impío no le han echado. Y a mí me han echado del trabajo. El impío está así. Y el que ha tenido cáncer ahora soy yo. El impío. Y pueden llegar a pensar como Asaf. No vale la pena entonces vivir en santidad. ¿Para qué obedezco? ¿Para qué me guardo? ¿Para qué guardo puro mi corazón? Cuando nosotros tenemos los ojos puestos solo en las cosas de la tierra. Eso puede llegar a pasar. Porque es una realidad. Y Salomón lo deja muy claro. En esta tierra va a haber justo que perezca en su justicia. Y va a haber impío que le vaya bien en su perversidad. Pero los versículos 16 y 17 Asaf vuelve a tener conciencia de algo importante. Cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios. Y entonces comprendí el fin de ellos. Hermano. De golpe Asaf llega al santuario. Llega al templo. Y dice. Guau, guau, guau. Espérate. Lo importante no es cómo les va aquí. Lo importante es lo que les espera luego. Y Asaf de golpe recapacita y dice. Vale, puede ser que yo aquí esté sufriendo. Pero me espera gloria. Y ellos puede ser que tengan coches, casas, lujos, una vida holgada. Pero les espera el infierno. Les espera la condenación. Por lo tanto. ¿Qué les voy a envidiar? ¿Les voy a envidiar 70 años de lujos? ¿70 años de vida cómoda? ¿70 años de vida fácil? No, porque yo tengo una eternidad de gloria. Una eternidad donde no hay enfermedad. Donde no hay lloro. Donde no hay dolor. Donde no hay tristeza. Donde no hay maldad. Y ellos tienen condenación. No tengo nada que envidiar al impío. Salomón nos repite la situación. Si tú miras en esta tierra. Vas a ver una cosa que no te va a gustar. Que el que odia a Dios. Muchas veces le va bien. Y el que quiere agradar a Dios. Muchas veces sufre. Pero lo importante no es como nos va aquí. Lo importante es como nos va a ir allá. Lo importante es como nos va a tratar Dios. En la eternidad. No lo que tenemos aquí ahora. Sino lo que nos espera mañana. Por los siglos de los siglos. Con Cristo Jesús. Dios no ha prometido darnos aquí una vida. Donde no hay lloro. Donde no hay tristeza. Donde no hay dolor. Pero nos lo ha prometido para la eternidad. En esta tierra no. En esta tierra al contrario. Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero tener buen ánimo. Yo ya he vencido. Yo ya he vencido. Vuestra esperanza no está aquí. Vuestra esperanza está en la eternidad. No pongáis los ojos en las cosas de la tierra. Porque perecen. Ponen los ojos arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponen los ojos en las cosas eternas. Porque si solo vivís como el mundano. Pensando en las cosas pasajeras. Vais a estar frustrados. Y otra cosa. No seguimos a Dios para que nos vaya bien. Obedecemos a Dios. Porque entregó a su hijo. A morir por nuestros pecados. No obedecemos a Dios para que nos dé trabajo. No obedecemos a Dios para que nos cure. No obedecemos a Dios para que nos dé salud. No obedecemos a Dios para que nos dé calma. Obedecemos a Dios porque nos dio a su hijo. Hermano. No te fijes solo en las cosas de la tierra. Porque vas a ver que el injusto muchas veces está muy bien. Y el que agrada a Dios tiene muchas tribulaciones. Piensa en la eternidad. Eso es lo que hizo Asad. Hasta que entré en el templo. Y recordé el fin de cada uno. Debemos mirar la eternidad. El título del mensaje de hoy. Tiene que ver con el siguiente versículo. Hemos titulado este mensaje. No seas demasiado justo en este mundo. Porque en el versículo 16. Salomón empieza diciendo una cosa. Y termina con una pregunta. No seas demasiado justo. ¿Por qué has de destruirte? Hermano. Parece todo lo contrario a las palabras de Jesús en principio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O incluso Jesús le dice a sus discípulos. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y ahora llega Salomón y nos dice. No seas demasiado justo. Y tú es cuando alguno llega a decir. La Biblia se contradice. O que viene Jesús a arreglar lo que dijo mal Salomón. Salomón o el texto original en hebreo no quiere decir exactamente eso. ¿Qué está queriendo decir Salomón cuando dice no seas demasiado justo? No vaya a ser que te destruyas. La expresión original de Salomón aquí no es. No quiero que seas justo. No quiero que no agradezco a Dios. No quiero que no hagas lo bueno. Salomón realmente está diciendo no te creas demasiado justo. Lo que Salomón está expresando es no te creas demasiado justo. ¿Te has dado cuenta que justo arriba ha dicho? Hay justos que perecen en su justicia. Impíos que les va bien en su perversidad. Entonces puede pensar uno. ¿Ves? Yo soy justo y me va mal. Justo después Salomón te pone en tu sitio y dice. Ojo. Que ahora nadie se piense. ¿Ves? Por eso nos va mal. Pero nosotros somos justos. Y Salomón dice que nadie se cree aquí demasiado justo. Porque nosotros empezamos a pensar eso, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas buenas, cosas malas a la gente buena? Porque muchas veces pensamos. A esa persona que odia a Dios le va bien. Y a mí que amo a Dios y voy a la iglesia no me va bien. Te voy a plantear la situación de otra manera. ¿Esa persona conoce a Dios? No. No. ¿Tú conoces a Dios? Sí. Y aún conociéndolo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres el marido que Dios dice que debe ser? ¿Eres la esposa que Dios dice que debe ser? ¿Eres el padre que Dios dice que debe ser? ¿Eres el hijo que Dios dice que debe ser? ¿Cumples cada uno de sus mandamientos? Te voy a poner una situación grave. Él no lo conoce. Tú estás peor. Porque tú lo conoces. Y tampoco haces lo que Dios dice. Así que no te creas demasiado justo. No llegues a pensar. ¿Por qué a los malos le va bien? Y a nosotros, los buenos, nos va mal. Ojo, ¿cómo los buenos? ¿Los buenos? ¿Los que conociendo todos sus mandamientos cada día pedimos perdón? ¿Los que conociendo lo que hay que hacer todavía le fallamos? ¿Los que leyendo su palabra, cantándoles con las manos levantadas, llega el lunes y ni siquiera le miramos a la cara para orar media hora? ¿A los buenos nos va mal? No te creas demasiado justo. Salomón empieza diciendo algo que parece que nos da como, has visto, por eso tenemos que aguantar el sufrimiento. Porque aunque seamos los buenos y los justos, no importa. Y de golpe Salomón nos pone en su sitio. Pero es que no hay nadie el justo. En el fondo, todos mereceríamos que nos fuera mal. No te creas demasiado justo porque has de destruirte. ¿Cuál era el problema de Jesús con los escribas y fariseos? ¿Cuál ha sido el problema siempre con la élite religiosa del momento? Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Bonita descripción para los líderes religiosos del momento. Por fuera hoy todos hemos venido guapos, no venimos borrachos, no venimos con resaca, nos hemos puesto traje, corbata, buen vestido, domingo para la iglesia, con la familia de la mano. Y a los ojos del mundo, ahí van los buenos de la sociedad, los buenos cristianos, los que van rectos, los que van bien. Bien, pero por dentro, ¿cómo somos? Pero por dentro. ¿Vivimos lo que cantamos? ¿Vivimos el resto de la semana lo que nos han predicado el domingo? No somos y no nos debemos creer demasiado justos. Cantamos a Dios, escuchamos su palabra y a pesar de eso le fallamos. No se crea nadie demasiado justo. Porque muchos, cada año aparece un grupo en los tiempos de Jesús, escribas y fariseos, que se consideran justos. Que se consideran justos a sus propios ojos. Cuando tú le dices a Dios, ¿por qué me pasa esto? Te estás considerando justo a los ojos de Dios. Porque en el fondo tu mente dice, no me debería pasar. Porque no soy tan malo. El problema es esa frase. Tú no puedes decir, no soy malo. Tú puedes decir, no soy tan malo. El salario del pecado es la muerte. Cualquier cosa que te esté pasando hoy en día en esta casa, aquí es poco comparado con lo que mereces. Pastor, me han declarado una enfermedad. Es poco. Pastor, me han hecho el trabajo. Es poco para lo que merecemos. No te creas demasiado justo. Como si tú no merecieras esa enfermedad. Como si tú no merecieras el desempleo. Merecemos el infierno y nos han dado salvación. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Todo lo demás es un regalo. Todo lo demás además es pasajero. Te he dado salvación. Deberías estar agradecido. Todo lo demás no pasa nada. Si te pongo un aguijón en la carne y no te lo quito y te lo dejo el resto de tu vida. Quédatelo. Bástate mi gracia. No te creas demasiado justo. No creas que tú no mereces esas cosas. Que otros son peores que tú. Deja de compararte con la gente y siempre elevar tu justicia. Que decir yo soy un poco más justo que ese y a ese le va mejor que a mí. Esa es la visión de los escribas y fariseos. La visión del mérito. La visión del legalista. Y que cada uno se gana el favor de Dios por su propio esfuerzo. Y que todo lo que tenemos al final es lo que merecemos. No es así. Tenemos gracia. Y deberíamos desear que ellos la reciban también. Que ellos la reciban también. ¿Cuál era la tristeza de Pablo con los judíos de la época? En Romanos capítulo 10 los versículos 1 al 3. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su... Vamos a analizar las palabras de Pablo. Pablo estaba orando por quién? Judíos. Judíos. No creyentes. Judíos que no creían en el Mesías. Judíos que no creían en Jesús. Judíos que no reconocían que Jesús es el Señor. Judíos que seguían en su ley. Que seguían confiando en su propia obediencia. Y Pablo dice, así no son salvos. Y yo oro para su salvación. Pero mira qué dice ahora Pablo. Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios. Pablo está diciendo que tienen celo de Dios. Eso no es nada malo. Es algo malo. Pablo está diciendo, oye, esa gente se esfuerza por obedecer. Esa gente... Pablo no dice que son hipócritas. Pablo no dice, mira, aparentan vivir en obediencia, pero luego son hipócritas. No, Pablo dice, tienen celo. Quieren agradar a Dios. Quieren guardar la ley. Quieren guardar los mandamientos. Quieren hacer todo al detalle. Tienen celo. Tienen celo de Dios. Pero no conforme a un pleno conocimiento. Tienen celo de Dios, pero ese celo no está bien. ¿Por qué, Pablo? Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema de los judíos? ¿Cuál es? Que tienen un celo malo. ¿Por qué? Porque están intentando llegar justos delante de Dios por su propia justicia. Están intentando agradar a Dios y que mañana Dios les dé el aprobado en la eternidad por su propio mérito. Y Pablo dice, así no se van a salvar porque nadie va a llegar plenamente limpio delante de Dios. No podemos confiar en nuestra propia justicia. Debemos tener claro una cosa, somos pecadores. Somos pecadores. No nos gusta decir eso. Somos pecadores. Esa es una realidad. Nos gusta decir, somos hijos de Dios. Somos el ojito derecho de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos pecadores, amados hermanos. Somos pecadores. Y por nuestro propio mérito no llegaríamos al cielo ninguno de nosotros. Es una locura intentar salvarse por nuestra propia justicia. Es frustrante. Los historiadores cuentan que Lutero vivía amargado. Confesándose durante horas. Algunos dicen que Lutero se estaba confesando durante horas. Salía del confesionario cuando todavía pertenecía a la iglesia católico romana. Se confesaba durante horas. Salía del confesionario y a mitad de camino volvía. Ay, 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 que me he olvidado uno. Porque tenía que estar en paz. Y eso cada día. Y vivía agobiado y se martirizaba. Y se autocondenaba. ¿Por qué? Porque no llegaba nunca a cumplir la justicia de Dios. Veía todo lo que tenía que hacer. Miraba su vida. Otro fallo. Y otro fallo. Bueno, me voy a confesar. Otra vez estoy en paz. Y he vuelto a fallar. Me voy a confesar. Y estaba martirizado. Martirizado. Hasta que finalmente entiende, estudiando las Escrituras, que el justo vivirá por la fe. Que no es la justicia nuestra. Que es la justicia de Cristo que nos es imputada por la fe. No te creas demasiado justo. Deja de compararte con los demás. Deja de pensar que al otro le tiene que ir peor porque hace las cosas un poco peor que tú. Porque al final es a ver quién es menos malo. Porque bueno no hay nadie. En esta historia no es saber quién es bueno y malo. Es saber quién es menos malo. Es como cuando vas a votar. No es votar. Nadie vota el bueno. ¿Por qué no hay nadie? Votamos al menos malo. Es lo mismo. Pastor, ¿qué político votas? El menos malo. Porque bueno no hay. O sea, si yo tuviera que votar a un partido bueno, no puedo votar. Yo tengo que intentar votar al que sus leyes y sus cosas se ajusten más a los valores de Dios. Defiendan más la tradición. Defiendan más los valores y los principios cristianos. Yo no puedo votar a una izquierda que da pie al aborto. Que da pie a esas cosas. Pero ¿por qué yo estoy? Ah, porque tú defiendes la derecha. Yo no defiendo la derecha. Pero yo tengo que votar a aquellos que empujan a favor de la vida. A favor de los valores conservadores. Oye, yo no voto partidos. Yo voto las leyes. Y al final, el menos malo. Porque bueno no hay nadie. Bueno no hay nadie. Yo sé para dónde va el mundo. Pero al menos yo tengo que intentar empujar para el otro lado. Hermano, no somos justos. Que nadie se crea justo. Mira la pregunta de Salomón. No seas demasiado justo. ¿Por qué has de destruirte? ¿Sabes cómo acaba la persona que se cree justa? Destruida. Porque quien se cree justo no necesita a Jesús. Acaba condenado porque no necesita un Salvador que le dé su justicia. Porque ya tiene la suya. ¿No te has encontrado gente que le dices, oye, si estuvieras delante de Dios, ¿qué te crees? ¿Que te mandaría al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Por qué? A ver, no he matado. Digo, ok. No he violado. Digo, está bien, está bien que no hayas salido esta noche a hacer un destrozo a alguien. Ay, así la gente, no. Si no he matado, no he violado y no he puesto una bomba atómica, yo voy para el cielo, ¿no? Digo, a ver, pero tú has codiciado a alguna persona, una mujer que no sea tuya. A ver, todos miran, pero yo no he hecho nada con nadie. Ya, pero la Biblia dice que el que mira y codicia ya es adulto. Y mentiras. A ver, ¿quién no ha dicho una mentirigina? La Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Y robar. Yo nunca he robado un banco. A ver, no hablo de un banco. No le has quitado nunca una monedita, mamá. No han metido la mano en el monedero. Robar es de tu madre, no es tuyo. Esa casa no es comunista, no es todo de todos. Es de tu padre y de tu madre. Y se pide. Tú no has trabajado para ganarte ese sueldo. Ellos tienen derecho a decir si te lo dan o no. Me quedo el cambio. Le he dicho a mamá que sobró menos y me compró una chucha. Robar a mamá, pero es robar. A ver, pero, ¿qué piensan? Esas cosas no son cosas malas. No te creas demasiado justo porque acabarás destruido. Eso para los hombres no es malo. Pero el problema es que los hombres no nos van a juzgar. Si te juzgara yo que soy un miserable pecador, el día del juicio diría, oye, tampoco, tampoco eres tan grave lo que has hecho. Pero es que no te juzga un miserable pecador como yo. Te juzga el santo, recto y justo Dios. Y él no convive con el pecado, no con el pecadazo, con el mínimo pecado. Dios aborrece hasta el orgullo, hasta la soberbia. Para él lo abomina tanto que dice que resiste a los soberbios. Le producen asco. Soberbia, ¿eh? No estamos hablando de asesinato, ¿eh? Soberbia. No te creas demasiado justo. Acabarás destruido. La segunda cosa que dice ahora Salomón en cuanto a esta idea. En el mismo versículo 16. Ni seas sabio en exceso. Y lo mismo, ¿por qué has de destruirte? Salomón no quiere decir, y es el mismo patrón que antes. Salomón no quiere decir que no seas sabio. Porque la Biblia habla constantemente de buscar sabiduría. Es más, la Biblia es clara. Quien quiera sabiduría, pídase al Señor y el Señor se la dará en sobremanera. Pero la expresión hebrea original quiere decir lo mismo. No te creas demasiado sabio. Al principio Salomón ha arrancado diciendo, hay gente buena que le va mal. Y hay gente mala que le va bien. Y probablemente la gente leyendo esa carta nunca va a decir, yo soy de los malos. Va a pensar, yo soy de los buenos que les va mal. Y así Salomón luego sigue diciendo, no te creas bueno ni te creas sabio. ¿Cómo es el hombre sin Dios? En Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 leemos. El mundo no quiere decir que no es sabio. ¿Cómo podéis creer en esos cuentos de antes? ¿Cómo podéis creer en ese Dios que nunca ha aparecido aquí? ¿Cómo podéis creer en ese libro que ha pasado por tantas manos? ¿Cómo podéis seguir creyendo en cosas de la época medieval? No te hacen sentir tonto. Para el mundo nosotros no somos un grupo de iletrados, analfabetos, engañados y manipulados por la religión. ¿Y qué son ellos? Los listos. Los inteligentes. Los que la religión no los ha manipulado. No. Ellos viven como el mundo quiere, pero ellos son libres. ¿Te has dado cuenta? Las mujeres todas feministas. ¿Sabes por qué son todas las mujeres feministas hoy? Porque han nacido aquí, pero creen que son libres. Porque si esas mujeres hubieran nacido hace 100 años, ninguna va con el pañuelo lila. Hermano, no sé quién se cree que aquí hay alguien libre en este mundo. Son lo que quieren que sean. ¿Por qué los hombres se ponen los pantalones que no le llegan al tobillo? ¿Por qué aparecen niños que parecen con ropa de caritas, con los pantalones rotos? Porque son libres y les gusta vestirse así. No, porque le ha dicho la tele que es la moda. ¿Por qué los niños van con gorra? Antiguamente un caballero llegaba a un sitio cerrado. ¿Y por qué aparecen con gorra y de esas pintas de pandillero? Porque creen que son chulos, porque el mundo los ha hecho chulos, pero no son libres, son marionetas de la sociedad. Nosotros los tontos, manipulables por la religión, ellos no. Y tú los traes aquí invitados y están aquí y dicen, a mí no me engaña tu pastor, no, tú eres más listo que nadie. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, que te va a ir muy bien. Nosotros los tontos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mira qué listos son, mira qué listos son. Ellos salen ahí fuera y miran el universo. La infinidad de estrellas que hasta hoy, en su inteligencia, nadie sabe cuántos años tiene. Cada año te dan una fecha. Nadie sabe cuánto mide. Cada año te dan una distancia. Pero ellos son los listos. Su evolución. Yo creo en la evolución. Hasta hoy es una teoría. Lo que la ciencia ha demostrado lo llama ley. Por eso está la ley de la gravedad, la ley de esto, la ley de aquello. Pero no está la ley de la evolución. Se llama teoría. Porque ellos creen, pero no lo pueden probar. Ojo. Pero son los listos. Y salen ahí fuera y ven la luna que se mueve perfecta. El sol que se mueve perfecto. Los planetas alineados. Esta gente está buscando hasta bichos verdes en otros sitios. Pero son los listos. Son los listos. Que creen que han habido lagartos gigantes en Egipto. Que fueron marcianos los que pusieron las pirámides. Pero son los listos. Son los listos. Y salen ahí fuera y ven todo el universo. Y saben, porque son los listos, que si la luna se acercara un poco, esta tierra se inunda. Que la luna está en su sitio perfecto para que haya vida aquí. Y que el sol está en su sitio perfecto para que no estemos achicharrados. Pasamos calor. Pero no estamos quemados. Que si el sol se nos acercara un poquito, aquí, hermano, es como dejar una pizza en el horno durante dos días. Así acabamos. Pero todo está sincronizado. Gira perfecto. Los planetas no se chocan. Hay día y noche. Hay estaciones. Y ellos que son listos, tú les preguntas. ¿Y cómo pasó? Un día de la nada hubo un petardazo y todo acabó así. Oye, tío, tú tienes más fe que yo, ¿eh? Tú tienes más fe que yo. O sea, tú me estás diciendo que yo dejo una bombona de butano en casa, tiro un mechero, pego un petardazo. Y cuando llego está el jarrón ahí, el cuadro bien puesto. Eso es tu lógica. Sí, sí, yo creo en el Big Bang. Mira si son tontos que te dicen yo creo en el Big Bang. Y el que inventó el Big Bang fue un creyente. Fue un creyente que quería explicar haya luz. Que de la nada Dios dijo haya luz. No, no te, pero no puedes creer que hay alguien que lo ha planificado, que lo ha hecho todo. Yo voy por el bosque y llego en medio de los matorrales y me encuentro una casa y abro la puerta. Toda pintada. Los cuadros en su sitio, la tela en su sitio, la mesa decorada, todo perfecto. Y yo digo, ¿sabes qué? Aquí ha habido un petardazo y esta casa pareció así. ¿O qué tiene más lógica llegar ahí y decir, aquí antes que yo ha habido alguien que ha puesto eso en su sitio? Pero tú eres el tonto. Y nosotros somos ingenuos. Nosotros creemos cuentos de hadas. Aunque conocían a Dios, no quisieron adorar a Dios. Porque si reconozco que hay un Dios, reconozco que alguien manda. Porque si reconozco que hay un Dios, reconozco que su norma está escrita. Porque si reconozco que hay un Dios, entonces ya no hago lo que me da la gana. Tengo que hacer lo que Él quiere. Entonces, mi excusa va a ser, no creo en Dios. Aunque yo vea el cielo. El problema del impío no es la falta de fe porque no hay evidencia. Es por la rebeldía de su corazón. Profesando ser sabios. Se hicieron necios. No tienen lógica. Si tú vas a las manifestaciones feministas de hoy, pasas vergüenza con esas chicas. Yo, para echarme risas a veces veo a esos youtubers que les van a hacer entrevistas. ¿Qué estás discutiendo? No, lo de la brecha saraleal. Ah, ¿tú dónde trabajas? De camarera. ¿Cuánto ganas tú? 1.200. ¿Y tu compañero? 1.200. ¿Dónde está la brecha? Bueno, pero hay casos. Ah, siempre hay casos. Digo, me parece que eres una papagaya de lila repitiendo lo que te dicen cuatro en la tele. Que tú no tienes ni ideas de lo que pasa. Y quedan en ridículo. Vas allí, cuando hay el 8M, manifestaciones. ¿Qué haces aquí manifestándome en el Día de la Mujer? ¿Has escuchado el mandato y lo que se ha escrito del día? No lo he leído nada. Yo estoy aquí pegando voces y enseñando los pelos del sobaco. Esto es lo que estoy haciendo. O sea, tú no sabes ni lo que han escrito. Profesando ser sabias. Se hicieron necias. Así está el mundo. Y Salomón nos dice, no te creas demasiado sabio. Pero eso no es solo para el mundo. Que nadie piense ahora. Eh, pastor, nosotros somos los listos. No, tampoco. Tampoco, eh. Porque lo que te voy a leer ahora va para nosotros también. Proverbios 3, del 5 al 7, dice. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Porque ahora hemos hablado de los impíos. Y a muchos se les sabe ni una sonrisa a la cara como diciendo. ¿Verdad, necios? Nosotros listos. No eres tan listo, eh. Yo veo cómo va tu matrimonio y no eres tan listo. Yo veo cómo están tus hijos y no eres tan listo. Yo veo cómo anda la vida y no eres tan listo. Saliste hace 12 años de tu país. Llevas aquí 15. Pensabas que ibas a estar 3. No tienes nada allí, no tienes nada aquí. Ya tienes 50 años. ¿Qué jubilación vas a tener? ¿Qué te espera con 60? ¿Vas a trabajar hasta los 200? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿El futuro ya lo tienes preparado? ¿Has cotizado lo suficiente? ¿No estás pensando? No, porque fuiste sabia tu propia opinión. Yo vengo, hago 3 años, me monto en el oro. Me monto mi puestecito. No tienes ni oro, ni plata, ni bronce. Fuiste sabio. En vez de hacer las cosas como Dios manda. Creías que ibas a vivir el sueño americano o el español. No hay mayor engaño que creer que aquí el único sueño que tenemos es de las 4 a las 5 de la tarde. Se llama siesta. No es un sueño, hermano. La realidad es que nuestra vida a veces también va mal. Porque tenemos una Biblia que nos dice cómo debemos ser y siendo creyentes nos creemos sabios a nuestra propia opinión. Señor, tú dices esto, pero yo creo que a mí me va a ir mejor así. El mundo dice ser sabio y niega a Dios. Nosotros, nosotros decimos creer en Dios, pero a veces no le obedecemos y somos igual de mécios. ¿Por qué crees que eres sabio? Mira tu vida, irradia sabiduría. Tus decisiones irradian sabiduría. Tu matrimonio irradia sabiduría. Se ve que es un matrimonio guiado sabiamente. No seas sabio a tu propia opinión. Confía en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor para su justicia. Tenemos que confiar en el Señor para su sabiduría. ¿Sabes lo que nos está diciendo Salomón? Olvídate de ti. No vales. No te va a ir bien si tú empiezas a decir la vida es tuya y la vivo como quiero. Mira a Dios. Pon tu fe en Él. Tu confianza en Él. Tu dirección en Él. Y haz lo que Dios dice creyendo su palabra, obedeciendo su palabra. Apóyate en Dios. Descansa en Dios. Confía en Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y apártate del mal. Si el Señor dice derecha, derecha. Ah, pero derecha. Si el Señor dice izquierda, izquierda. Ah, Señor, pero izquierda. Pero confíeme. Abraham confió en Dios. Dos caminos. Uno lleno de césped, otro que parecía árido. ¿Qué le da al familiar? Me quedo en el verde. Vale, yo confío en Dios. Dios ha dicho que me va a ir bien. Quédate en el verde. Me irá bien en el seco. Pero, ¿dónde vas, Abraham? Si Dios ha dicho que va a proveer, que va a cuidar. Yo le creo. Yo no confío en mí. Mi cabeza me dice, ese es el camino correcto. Pero Dios ha dicho que él estará conmigo en cualquiera. Entonces, por ahí me voy. Y le proveyó el Señor. No seas sabio a tus propios ojos. La siguiente frase de Salomón en el versículo 17 también es muy interesante. No seas demasiado malo ni torpe. El versículo 17 dice, no seas demasiado impío ni seas necio. Porque has de morir antes de tiempo. Porque has de morir antes de tiempo. Y ahora, el tono del mensaje original de Salomón es ese. No seas demasiado impío. Ahora, Salomón está llevando a la gente a una decisión muy importante. No desobedezcas a Dios. No vivas de esa manera. Porque al final pregunta, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Hay una regla general para Dios. Mira lo que dice Proverbios 10, 27. El temor del Señor multiplica los días. Mas los años de los impíos serán acortados. Aunque nosotros vemos a mucha gente impía que le va bien. Y muchos justos que sufren. Por regla general no es así. Te voy a dar ejemplos muy sencillos. Es muy difícil. Es muy difícil. Que yo un día muera apuñalado. Es muy difícil. Puede pasar una tragedia. Pero es muy difícil. Te digo por qué. Porque mi vida es. De mi casa a la iglesia. De la iglesia a casa. No ando por las noches en barrios que no debo. Cuando alguien se pone chulo en la calle. No saco pecho ni le grito. No voy buscando pleito. No me meto en bares nocturnos. No ando en las discotecas. Para que alguien crea que mire a la muchacha. Y venga a matarme. Vivo una vida entre creyentes. En mi casa. En mi congregación. Me puede llegar a apuñalar alguien un día. Un accidente puede pasar. Una tragedia puede pasar. Pero no es lo común. Lo normal. Es que si no llega una enfermedad. Yo tenga una vida larga. Pero. Si no fuera esta mi vida. Y fuera la del Juan Manuel de antes. Saliera los viernes por la noche. Si alguien hace. ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa de qué? Es muy probable que acabe sin dientes. Es muy probable que me pegan un navajazo. ¿Cuántas noticias vemos de niño apuñalado a la salida de un bar? Niño apuñalado. Y tú. ¡Ay, ay, ay! ¿Hay qué? ¿Que no vaya al bar por la noche? ¿Qué de bueno hay en los bares por la noche? ¿Qué de bueno hay a la salida de la discoteca? Si ya sabemos que hay droga. Que hay alcohol. Que hay violaciones. Que hay eso. Pero yo voy a bailar. Pero no es lo que tú vas. Es lo que vas de atrás. Es el de la derecha. Es el de la izquierda. Si es que en la discoteca tú vas a mirar al camarero y ahí por medio a alguien. ¿Qué estás mirando? Yo al camarero. Sí, al camarero. Están mirando a mí. Ya se lió. ¿Cuántos años suele vivir? Tú ves a lo mejor la gente esta que parece que envidia a Pablo Escobar. No, que Pablo Escobar. Mira qué bidorra. Qué bidorra. ¿A cuántos años llegó? ¿A cuántos años llegó? Y ya vivió mucho porque lo querían matar antes. Ah, y es que los jefes del cártel mira cómo viven. Pero ¿cuántos años suelen vivir? ¿Cuántos años solían vivir los que trabajaban para Pablo Escobar? ¿Cuántos años suelen vivir los pandilleros que los ricachones usan para llevar y traer? Entre pandillas se matan. Ellos viven en mansiones. Pero la vida que llevan esos balas perdidas acaban mal jóvenes. Niños que no llegan a los 25. Que tú los ves muy vacilones en la favela con su metralleta con 15 años. Pero con 17 en la mayoría le han pegado un tiro. Por regla general el impío vive menos. Porque el impío se mete en pleitos. Se mete en malos caminos. Se mete en mala vida. Por regla general nosotros no tenemos esos problemas. Porque no tenemos el carácter del impío. El ambiente del impío. La vida del impío. Yo el peligro de corro que un hermano se tome mal un mensaje y me la líe. Pero no llegarán a ese extremo. Son gente del Señor. Pueden pasar tragedias. Pueden. Pero no es la regla general. La regla general es que nosotros, a no ser que el Señor nos quiera llevar antes, viviremos varios años. Llegaremos a la vejez. Una vida tranquila. ¿Por qué? Porque caminamos conforme al Señor. Es una vida tranquila. Es una vida sin pleitos. Es una vida sin problemas, sin discusiones. Sin... Sí, hay persecuciones. Pueden pasar tragedias. Pero por regla general es así. Sí, pero es que aunque no pasara eso en esta tierra, en la eternidad Dios es justo. Y lo que va a pasar al final es que no importa tampoco cómo nos vaya aquí. El impío acabará siendo condenado y el justo permanecerá para siempre en gloria. Hay gente que por hacer las cosas mal murió antes de tiempo. Mira lo que ha dicho Salomón. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? En la Biblia hay un ejemplo de una muerte inesperada. Eh, y eran creyentes. En Hechos capítulo 5, versículos 3 al 5 leemos. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Mientras estabas sin venderse no te pertenecía? ¿Y después de vendida no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. ¿Y tú sabes cómo acaba la mujer luego? ¿Igual? Un pecado. Pastor Dios, fue duro ese día. Eso es lo que Dios podría hacer con cada uno de nosotros cada día que pecamos. ¿Qué nos está enseñando Dios con Ananías y Zafira? Que eso nos lo puede hacer a nosotros también. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Pero pastor, eso solo pasó una vez. Bueno, cuando nosotros leemos Primera de Corintios capítulo 13 y vemos, capítulo 11, cuando nosotros vemos la Santa Cena, hay un momento donde Pablo dice que por tomar la cena del Señor indignamente, por no examinarnos bien, dice, hay muchos débiles entre vosotros y muchos enfermos y muchos duermen. ¿Qué quiere decir Pablo en ese texto precisamente? Pablo dice que por haber pecado y tomado la cena del Señor indignamente, hay gente que Dios incluso lo ha llevado a dormir. Y la palabra dormir en ese pasaje es muerte. Pero, pastor, no, Dios no lo hace siempre. Pero Dios es soberano. Y si un día quiere que la consecuencia del pecado sea muerte, es muerte. Ah, Dios nos ha librado de tanto y puede ser que sea la última. Y nadie va a poder llegar protestando. Que yo haya hecho una locura por la carretera y el Señor me haya librado, no significa que mañana me salte un semáforo y no me arrolle un camión. Señor, ¿dónde estabas? En el camión. ¿Alguna queja? Porque si hubiera frenado, pero yo estaba en el camión. Porque ya han pasado tres veces, cuatro veces, cinco veces y yo paré el camión. Esta vez yo le di al acelerador. Pastor, el Señor no puede hacer eso. Lo hizo con Ananías y Zafira. Lo hizo con gente en el desierto. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo puede hacer con nosotros? Porque somos sus hijos. Dios disciplina y lleva la disciplina hasta el punto que Dios quiere. Hermano, la realidad que está diciendo Salomón es que si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, y esto no es una amenaza para los creyentes, porque nosotros si pecamos, abogado tenemos, Cristo, pero que también es cierto que Dios es soberano y si un día quiere decir hasta aquí, hasta aquí. Pero la realidad es que Salomón está diciendo no viváis pecando. ¿Para qué morir antes de tiempo? ¿Para qué provocar a Dios? ¿Para qué provocar las cosas que el pecado trae a la vida? Yo te lo puedo decir de otra manera también. No sigas como vas en tu matrimonio. ¿Para qué divorciarte antes de tiempo? ¿Cuántos estamos jugando con los límites de casa? De no aguanto más, no aguanto más, pero sigue aquí, sigue aquí. Es como Dios, ¿no? Sigue aquí, sigue aquí. Mañana ya no aguanta más y se fue. ¿No es mejor hacer las cosas bien? ¿Para qué divorciarte antes de tiempo? Jóvenes, tomad buenas decisiones y no hagáis el cabra en vuestra juventud. ¿Para qué perder la vida antes de tiempo? ¿Para qué destrozar la vida antes de tiempo? No, no pasa nada. Habla con tu padre, que muchos te estarán diciendo yo no tendría que haber dejado los estudios, yo no tendría que haber tomado esa decisión. Yo tendría... Y tú vas a repetir lo mismo. Ya, pero a mi padre me va bien. Sí, pero tu padre no hace lo que le gusta, hace lo que le ha tocado ahora. Porque tiene que trabajar, porque tenéis que comer. Pero no tiene un trabajo cómodo, no es el mejor horario, a veces en condiciones muy duras, a la intemperie, porque no desaprovechó, desaprovechó la juventud y las oportunidades. Algunos no las tuvieron, ni lo sé, pero otros las tiramos a la basura. Joven, ¿por qué tienes que arruinar tu vida ya? ¿Por qué con 16 ya tienes que empezar a destrozar tu vida? Eso es lo que hace el pecado. Arruina la vida antes de tiempo, trae la muerte antes de tiempo, trae divorcios antes de tiempo, no seas demasiado impío. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Justo después de esto, Salomón lo resume en una forma correcta de vivir, el versículo 18, y dice así, bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Al final Salomón dice, mira lo que te he dicho de la justicia, mira lo que te he dicho de la sabiduría y mira lo que te he dicho de la impiedad. Te resumo lo que hay que hacer. Teme a Dios. Teme a Dios. No confíes en tu propia justicia, teme a Dios. No confíes en tu propia sabiduría, teme a Dios. No seas demasiado impío, teme a Dios. Haz eso, teme a Dios y te irá bien. Es lo que quiere decir Salomón. Teme a Dios y te irá bien. Ya, pero ¿y si vienen cosas malas? Te irá bien allá en la eternidad. Teme a Dios y te irá bien. Puede ser que en esta vida te vaya bien ni puede ser que en esta vida no, pero te irá bien en la eternidad. Así que teme a Dios. Esa es la regla de la vida, una vida con temor de Dios. Ya nos lo había dicho Salomón, Eclesiastes capítulo 3 y versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle ni hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Todo lo que hace Dios es con un propósito. ¿Para qué? Teman los hombres. Pero, ¿cómo es el mundo? Hemos dicho que el mundo no niega a Dios y profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué hay en cuanto al temor? Romanos 3, 18 dice No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se creen buenos, no quieren su justicia. Se creen sabios, no quieren creer en él. Se creen dignos, no tienen temor de él. No lo necesitan. Así está el mundo. Pero no debemos ser así nosotros. Hermano, debemos vivir con temor de Dios. Debemos vivir con un santo y reverente temor de Dios en nuestros corazones. Vivir con temor de Dios es vivir mirando al cielo cada vez que vas a hacer algo. Queriendo agradar al Señor en todo lo que haces, en todo lo que dices y en todo lo que decides. Cuando te sientas en la mesa con tu familia para decidir si os quedáis o si os vais, la primera persona que debéis agradar no es ni a la mujer ni al marido, es a Dios. ¿Qué piensa Dios de esta decisión? Estamos pensando, pastor, en dejar la iglesia. ¿Quién lo está pensando? Mi mujer y yo. ¿Y qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Ah, no te lo has planteado, ¿verdad? No, estamos aquí. Quien se siente mal es mi mujer y yo. Yo en Dios no estoy pensando. Pues piensa en Él. ¿Qué haría Dios? Bueno, en el fondo puede ser que algo raro esté en tu corazón. Me voy a otra. Vale, cuando vayas a la otra y vayas a ofrendar, ¿sabes qué dice Dios? Cuando vayas a ofrendar, si te acuerdas que tienes algo contra alguien en tu corazón, párate, no ofrendes. Ve, arregla las cosas y luego ofrenda. ¿Sabes qué dice Dios? Que antes de ofrendar en tu nueva iglesia, vengas y arregles las cosas con tu antigua iglesia. Y luego ya ves a esa y ofrenda. Pero hay un problema cuando vengas y arregles las cosas con la antigua para que irte a otra. No es mejor arreglarlo ya que darte todo el paseo. Pero ¿sabes por qué en el fondo decides conforme a tu corazón? Porque no nos importa qué piensa Dios. Importa qué siento yo. El centro siempre somos nosotros. Hermano, ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? Estaba muy triste, pastor. Y bueno, ¿pero por qué no viniste? No, por eso. Por eso. Ay, muy bien, hermano. Estaba muy triste. O sea, voy a orar por ti para que el Señor me dé trabajo. No, para que te dé alegría. Porque si es la tristeza lo que impide que vengas, en paro has venido. Pero triste no. Así que que te tenga contento aunque sea pobre. Pero sobre todo para que el Señor te haga entender que tú no eres el centro. Que Dios no te esté esperando aquí. Que tú no te puedes quedar en casa pensando que sepas que no voy a cantarte hoy porque estoy triste. Aquí sí, que si me alegras yo voy, ¿eh? ¿De qué vas? Tráele tus tristezas aquí. Tráele tu pesar. Hoy es su día, no es el tuyo. ¿Te crees que no hay gente triste en esta sala hoy? ¿Te crees que no hay gente con problemas familiares? ¿Te crees que no hay gente que está sufriendo por sus hijos? ¿Te crees que no hay gente enferma? ¿Te crees que no hay gente con enfermedades graves? Solo que no las estamos poniendo en la pantalla. Aquí hay gente que viene de todas las maneras. Triste y contento. En sus días buenos y en sus días malos. Hay gente que hoy viene aquí con el corazón más roto. Pero ¿saben por qué están? Porque es el día del Señor, no es el día de ellos. Y porque no se adora a Dios cuando nos va bien. Se adora a Dios porque Él es digno. Tú no eres el centro. Dios es el centro. Eso es una vida con temor de Dios. Una vida que no se trata de nosotros, se trata de Él. Dios, ¿qué te parece la decisión que vamos a tomar en familia? Dios, ¿qué te parece cómo voy a hablar a mi mujer? ¿Qué te parece cómo voy a hablar a mi hijo? Antes de ir a gritarle a la mujer, piensa en Dios. Antes de ir a corregir a tu hijo con una dureza extrema, piensa en Dios. Antes de ir a hablar mal de un hermano, piensa en Dios. Eso es una vida con temor de Dios. Una vida que no es vivida como nos apetece. Una vida que es vivida mirando al cielo y luego actuando. Habiendo que sus ojos están sobre nosotros y vivimos para agradarle. Ya sea que comamos o bebamos para hacer todo para su gloria. Hermanos, no seamos como el mundo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Seamos como el Hijo de Dios que vive una vida de temor. Temor de Dios. Seguidamente, Salomón nos recuerda la importancia de ser sabios. Antes ha dicho que no te creas sabio y Salomón puede pensar a ver si hay alguno por ahí raro que no entiende bien a Juan Manuel cuando predica y ahora Juan Manuel ha dicho no te creas sabio y va a decir pues no leo más me pongo a ver la tele para ser cada día más borrico. No. He dicho que no te creas sabio no que no seas sabio que no te lo creas pero busca la sabiduría. Mira lo que dice el versículo 19 la sabiduría hace más fuerte al sabio que diez gobernantes que haya en una ciudad. ¿Qué poder tienen diez gobernantes en una ciudad? Salomón está usando un cargo político grande para decir ¿quién tiene más poder en la ciudad que diez gobernantes? Y Salomón dice el sabio. Así de importante es la sabiduría. ¿Recuerdan en Eclesiastes 4.13 lo que dijo Salomón? Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Mejor pobre y sabio que rico y necio. Todo el libro de Proverbios pueden leer Proverbios y van a encontrar capítulo tras capítulo tras capítulo llamados a sabiduría llamados a buscar sabiduría a cultivar la sabiduría porque la sabiduría es más valiosa que el oro refinado la sabiduría es más importante que la plata la sabiduría vale más que cualquier cosa preciosa la sabiduría la sabiduría constantemente Dios nos llama a ser sabios y recuerden sabios no es leer muchos libros sabio es el que conoce la palabra de Dios y la pone por obra debemos buscar ser sabios no creernos sabios pero crecer en sabiduría y llegamos al final a los últimos versículos del día de hoy y Salomón nos presenta una realidad que no podemos olvidar versículos 20 al 22 dice ciertamente y ahora Salomón va a explicar de alguna manera lo que ha dicho antes porque no te puedes creer justo porque no te puedes creer sabio mira lo que dice Salomón ahora ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque porque no te puedes creer demasiado justo porque y Salomón te lo dice porque no hay nadie justo que nunca peque ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y el hermano? que tu pecado tiene un nombre y el del hermano tiene otro y en tu cabeza de una manera rara crees que el suyo es más grave que el tuyo pastor el hermano ha caído en adulterio hermano gravísimo y tú has caído en chisme ya pero pastor es para orar por él claro siempre el creyente que chismorrea es para orar chismorrea para orar el nombre del pecado es otro la gravedad es la misma si puede ser que las consecuencias del suyo lo lleven a perder una familia pero ante los ojos de Dios no hay hombre justo que nunca te dé no mires al hermano y llegues a pensar que eres más justo porque tu pecado es menos grave mira al hermano y ten compasión míralo con la misma misericordia que Dios te dio míralo con la misma gracia que Dios te dio míralo sabiendo y tú también pecas solo que tu pecado tiene otra etiqueta porque no hay hombre que haga el bien en la tierra y que nunca peque tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan no sea que oigas a tu siervo maldecirte porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera y mira lo que dice ahora no tomes en cuenta las palabras que se hablan no sea que oigas a tu siervo maldecirte Salomón está escribiendo así pero mira que interesante no investigue mucho lo que la gente cuenta de ti no te metas a los Sherlock Holmes cristiano hermano y que hablaste y si el otro día ahí mientras tomabais café los hermanos no porque te vas a enterar de cosas que te van a doler y sabes que vas te vas a enterar de esto de golpe van a decir pastor hablaron de usted y Salomón dice ¿has visto? te vas a enterar que alguien te ha maldecido y sabes que va a pasar que te vas a llenar de rabia de coraje contra esa persona y justo Salomón luego dice pero ojo que tú ya has maldecido a otros de la misma manera y ahí te vuelve a poner en tu sitio me encanta Salomón porque te lleva aquí como ay que mal me trata tú eres igual ay que bueno soy eres más malo que ellos ay tu pecado se llama diferente Salomón te da como unas alas y luego te otra vez Salomón para ya que me tienes en un vaivén de emociones voy a decir gloria a Dios y de golpe me siento mal gloria a Dios me siento mal gloria a Dios me siento mal eso es eclesiastes ¿sabéis qué? no miréis a los impíos porque a veces les va bien y a los justos a veces les va mal es verdad Señor es verdad pero mírate porque tú no eres justo ay Señor pues me va muy bien para como me podía ir yo disfruto eclesiastes por eso porque Salomón yo estoy preparando el estudio oh que bueno es verdad los creyentes no somos igual de malos somos igual es así es así y es bueno que Dios no ponga nuestro signo porque el mayor de los problemas de los creyentes es creer que porque ahora somos salvos ahora somos buenos ¿no? cualquier cosa buena que hay en ti es Dios en ti no eres tú es Dios en ti ¿cuál es la condición de la humanidad según Salomón y según la escritura? Romanos 3 del 10 al 12 ya llegó al final hermanos como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno ni siquiera a veces vino alguien y le dijo pastor estoy preocupado porque murió mi abuela la mía también pero usted cree que que Dios le habrá dado salvación era creyente no pero era muy buena digo no era buena que si pastor usted no la conoció que era buena no yo conozco la Biblia y si la Biblia dice que no hay ni uno bueno tu abuela tampoco Pablo no dice no hay nadie bueno ni siquiera uno menos la abuela de Felipe lo que pasa que tu abuela era buena con vosotros pero por dentro era orgullosa y nadie lo sabía por dentro pudo codiciar y nadie lo sabía dijo una mentira en el pasado tu abuela no era buena claro a la luz del mundo parecía buena pero no hay nadie bueno que nunca peque ay pues mi abuela se fue al infierno si es duro hermano es duro pero es una realidad por eso debemos predicar el evangelio porque a mi mi madre me parece buena conmigo lo es pero no lo es no lo es delante de Dios a mi no me hace nada malo es más a mi me mima me da caprichos me consiente pero delante de Dios no es buena mi madre tiene que creer o el día que la entierre con mucho pesar en mi corazón sabré que mi madre va a perecer en el infierno que te crees que mi madre va a llegar delante de Dios y va a decir pero mi hijo era pastor señora esto no va en paz todas las almas son mías el alma del padre y el alma del hijo el alma que peque es amoridad lo dice el profeta ese quien porque no es que se dice que los padres comen uvas agrias y los hijos tienen la dentera no hermano no va así cada uno conforme a su sobra el juicio de Dios es cada uno conforme a su sobra proverbios 29 Salomón también escribe esto en proverbios quien puede decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado quien puede decir eso hermano quien puede decir estoy limpio de pecado no tengo pecado quien puede hermano quien puede y ahora la pregunta es si todos los hombres han pecado cual es la condición de los hombres delante de Dios romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios eso es lo que Salomón nos está dejando de entender el mundo es así está alejado de la gloria de Dios por su pecado pero hermanos yo quiero terminar con una cosa porque eso es una tragedia para el mundo y eso es una tragedia para nosotros pero porque nosotros estamos aquí si nosotros también éramos malos si nosotros también somos de los injustos si nosotros también somos de los que cometimos iniquidad porque estamos aquí domingo tras domingo a que vino Jesús Lucas 5 32 no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento no he venido a llamar a justos cuál es el problema de Jesús el problema de Jesús es que Jesús sabe que no hay justos pero hay gente que no iba a Jesús porque se creía justa cuál era el problema de escribas y fariseos mira Jesús comiendo ahí con pecadores nosotros no los escribas y fariseos eran como el hermano mayor del hijo pródigo los escribas y fariseos eran como el hermano mayor ellos vieron que el padre tenía misericordia del hermano pecador y ellos decían yo soy bueno yo merezco esto yo merezco lo otro y a él le dan la fiesta Jesús está criticando a los escribas y fariseos en esa parábola enseñando que hay personas que creen que yo son buenos y ellos merecen el favor del padre porque se han portado bien toda la vida y es ahí cuando Jesús dice el problema es que yo no vine a buscar a justos sino a pecadores pero cuál es la realidad que todos son injustos lo que pasa es que hay gente como ha dicho Salomón que se cree justa si tú estás aquí hoy y crees que no necesitas a Jesús es sólo por la ceguera y la necedad de tu corazón todos necesitamos a Cristo porque no hay justo ni siquiera uno pero por muy mal que hayas hecho las cosas por muy grave que sea tu pecado así de grave era el mío también pero Jesús no vino a buscar a justos vino a buscar a pecadores sólo que tenemos que reconocer nuestra condición por eso que podemos hacer el Salmo 32 5 lo dice te manifesté mi pecado no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado en el día de hoy si hay alguien en esta sala que todavía no ha confesado sus pecados delante de Dios que cree que está bien que cree que no está tan mal que cree que no necesita tanto la religión como los otros déjame decirte eres tan malvado como nosotros eres tan impío eres tan injusto pero si hoy confiesas tus pecados y pones tu fe en Jesús Jesús vino a buscar a pecadores y llevarlos al arrepentimiento hay esperanza hay salvación para un pecador que se arrepiente dejad de pensar que nosotros nos creamos nos creemos más buenos me ofende cuando nos dicen eso vosotros os creéis mejores que nosotros no es al revés tú te crees mejor que nosotros no vosotros os creéis mejor no tú porque tú sigues viviendo tu vida sin reconocer que estás mal y yo vengo cada domingo porque sé que soy un miserable pecador que he necesitado la gracia de Dios yo he reconocido mi pecado tú eres el que se cree mejor que nosotros porque tú crees que no necesitas la gracia que nosotros hemos necesitado nosotros estamos aquí no porque nos creemos mejor que los que están fuera estamos aquí porque hemos reconocido nuestra maldad el problema es que te estamos diciendo que debes reconocer la tuya no porque nos creemos mejor porque solo se es salvo reconociendo que somos injustos no nos creemos mejor que nadie si tú estás hoy aquí diciendo ay se creen mejor que nosotros no no y no solo que nosotros hemos reconocido nuestra necesidad de perdón y te decimos lo mismo que nos dijeron un día arrepiéntete para que Dios también te perdone nuestro pecado se llamaba de otra manera pero todos éramos pecadores estamos aquí porque no nos creemos justos estamos aquí porque no nos creemos sabios y estamos aquí esforzándonos para no ser demasiado impíos estamos aquí para luchar para vivir una vida con temor de Dios pero sabes que solo estamos aquí por su gracia porque ese es el deseo de nuestro corazón pero todavía aunque Dios nos haya salvado nos haya sacado de las tinieblas nos haya dado un nuevo corazón que también lo puede hacer contigo si te arrepientes y crees aunque Dios haya hecho eso con nosotros todavía tenemos luchas y cada día venimos aquí y venimos domingo tras domingo para cantarle porque sigue perdonándonos para cantarle porque sigue siendo bueno y para cantarle porque la obra de su hijo perdonó todos nuestros pecados una vez y para siempre porque cada semana reconocemos que si fuera por nosotros acabaríamos como Ananías y Zafira pero donde abundó el pecado sobreabundó su gracia y así como hubo gracia para nosotros si estás aquí y no conoces a Cristo también hay gracia para ti ve y bebe de ese agua y sé salvo de tu malvada manera de vivir no seas sabio a tus propios ojos no te creas justo sin necesidad de un salvador tú eres en el fondo si no quieres a Cristo el que se cree mejor que nosotros porque le dices al hijo de Dios yo no te necesito y nosotros cada semana llorando le volvemos a decir sin ti no somos nada sin ti no somos nada si el Señor nos soltara hoy iríamos al vómito cual perro otra vez quizá yo no haría lo mismo que tú seguramente saldría de aquí para emborracharme volvería a comprarme un par o tres de cajetillas de tabaco a fumar lo que no hay que fumar a tener un carácter altivo a buscar pleito en las calles por la noche a conducir de cualquier manera a pelearme en el tránsito y acabaría muy mal pero estoy aquí porque yo reconozco mi maldad y doy gracias que Él no vino a buscar ajustes porque si no yo no estaría aquí lo vil y despreciable de este mundo es lo que Dios escogió no pienses que la iglesia se cree mejor que tú porque nosotros reconocemos que somos lo vil y despreciable del mundo falta que tú también lo reconozcas y entiendas que necesitas a Jesús tanto como nosotros solo Dios te puede convencer de eso pero yo ruego para que aquel que no conoce a Cristo hoy sea convencido de su pecado y aquellos que conocemos a Jesús aquellos que somos hijos de Dios que Dios nos siente que no nos permita levantarnos en nuestra altivez creyendo que ahora sí somos súper justos que Dios nos siente que no nos permita levantarnos y creer que ahora sí somos súper sabios que nos guarde en una vida de temor de obediencia para darle la gloria a todo nuestro mundo vamos a orar recuerden cuando acabemos la oración cantamos la alabanza padre te damos muchas gracias por la palabra que nos has traído hoy gracias por abrir la escritura ante nuestros ojos y hacernos entender señor que lo único que nos tiene aquí hoy es tu gracia y tu misericordia eres bueno eres tremendamente bueno y misericordioso señor porque a pesar de nuestros pecados todavía nos perdonas porque nos has amado con un amor eterno gracias señor por haber dado gracia a estos viles pecadores y así mismo te rogamos alcanza más pecadores para salvación alcanza más pecadores por tu gracia salva salva pecadores señor como nos salvaste a nosotros hazles ver señor su condición de miseria como un día vimos la nuestra para que ellos reciban hoy tu perdón y salvación como también nos lo dice a nosotros un día en Cristo haz esa obra padre porque la salvación es tuya la salvación es del Señor te lo ruego en el nombre de Jesús amén amén y amén amén